Entre tanto en España la oposición venezolana continúa su gira internacional. Hoy el presidente y vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela fueron recibidos por el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, quien se comprometió a impulsar en la Unión Europea medidas restrictivas contra los responsables de la represión en territorio venezolano. Marcelo Moncayo en Madrid tiene el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Saludos en la tarde. En Madrid, Julio Borges, presidente de la Asamblea de Venezuela, cumplió su segundo día de gira internacional. Borges recibió todo el apoyo del gobierno del presidente Rajoy, quien está buscando el respaldo de sus socios europeos para empezar a aplicar sanciones a distintos líderes chavistas. Veamos la siguiente nota. El presidente de la Asamblea de Venezuela, Julio Borges, cumplió su segundo día de agenda internacional en Madrid. Borges se lleva el respaldo del gobierno de Rajoy y de otros grupos políticos en la búsqueda de una salida democrática para Venezuela que signifique, en primer lugar, la liberación de los presos políticos. Nosotros estamos yendo contra la corriente, contra todos los obstáculos que ha puesto el gobierno, pero lo que hemos hecho es obligar al gobierno a poner más en evidencia de que no hay fecha de elecciones, no hay condiciones, y eso a nosotros nos da mucho más fuerza para movilizar a la gente. Pero nosotros estamos luchando en Venezuela para que en el corto plazo, democráticamente, haya un cambio de gobierno en Venezuela, y créanme, lo vamos a lograr. Horas antes, el gobierno español lamentaba el no haberse podido reunir con Lilian Tintori, quien tiene impedimento de salir de Venezuela. Y lamento que no sea posible reunirme, como estaba previsto, también con Lilian Tintori. Quiero hacer aquí, desde luego, un nuevo llamamiento para que se la deje en libertad, con la posibilidad de abandonar el país y desplazarse por donde estime oportuno. Ahora el compromiso del gobierno de España es insistir a sus socios europeos en la aplicación de sanciones contra líderes chavistas. El gobierno está promoviendo, junto a sus socios de la Unión, la aplicación de medidas restrictivas de carácter individual apropiadas para responder a la gravedad de la situación, evitando causar mayores sufrimientos a la población. La gira internacional de Borges incluyó también Francia y continuará en Alemania y Reino Unido. Amigos de la tarde, y Borges también se reunió con la presidenta del Congreso de los Diputados. La agenda de Borges continúa mañana en Alemania. Este es el informe para la tarde, Marcelo Moncayo, NTN24, Madrid.